Sí, terrible situación, pero no solo en Campeche, en Jalisco, se presentó la denuncia por la desaparición de tres hermanas. Tres hermanas y una amiga de ellas. Cuatro jovencitas desaparecieron hace una semana. ¡Ya hay denuncia! Las cuatro mujeres desaparecidas el pasado 27 de julio en Encarnación de Díaz, Jalisco, ya tienen una querella. Ya tenemos un par de días trabajando con operativos de búsqueda en aquella zona. Tenemos una denuncia ya radicada aquí en Jalisco y una incompetencia que nos remitió a la Fiscalía de Aguascalientes. Hoy se sabe que una de las tres mujeres fue privada de su libertad y que a sus hermanas y a una amiga se les perdió el rastro. Hay la referencia por parte de una familiar directa de por lo menos tres de las chicas en donde refiere que dos hermanas de ella pierden contacto con las mismas y la cuarta femenina también que iba con ellas dos y la primera hermana sí refieren a algún tema violento. Las desaparecidas son las hermanas Adriana, Marisela, Rosa Olivia, Saucedo Cermeño, de 22, 28 y 25 años respectivamente. Junto a ellas, Beatriz Hernández Martínez, de 24 años. Las cuatro mujeres fueron vistas por última vez en Encarnación de Díaz de Donde Sonorionda, las hermanas Saucedo Cermeño, aunque residían en Aguascalientes. Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca.